Comenzamos con este nuevo segmento que hemos denominado el orgullo de mi pueblo. Vamos recorriendo, lo de pueblo es una forma de decirlo también, ¿no? Porque vamos a recorrer pequeñas y grandes ciudades. Y en cada lugar nos vamos a encontrar con sus jefes comunales, con su gente, para que nos cuenten cuáles son exactamente sus orgullos. La verdad que este primer encuentro en seguí fue muy valioso y enriquecedor por las cosas, por las historias y por todo lo que nos encontramos. A 50 kilómetros al sudeste de Paraná se levanta Seguí, una localidad de 104 años de historia que con su nombre homenajea a Juan Francisco Seguí, ministro y diputado en los tiempos de Urquiza. Cristian Trepo, el intendente de esta ciudad, tiene poco más de 40 años. Nació y vivió siempre acá. Conoció las épocas gloriosas, el apogeo, el olvido y la resurrección. Por eso mismo, muestra orgulloso cómo ha cambiado su pueblo, que después de 40 años, tiene acceso nuevo. Sí, sin duda que es así, ¿no? El acceso a Seguí, que son 20 kilómetros de ruta, que nos unen con la ruta 18 y nos ponen a las puertas de Paraná, es el real acceso de Seguí. Una historia muy triste porque había muchas empresas en la década del 60 en Seguí que pedían infraestructura, no teníamos ruta. La primera ruta se hizo en el 71, se inauguró, y fue un desvío en realidad, que nos alejó de la capital, nos alejó de los centros de servicios. Y bueno, esta ruta que se pidió durante décadas, 50 años gestionando, que tenemos los recortes periodísticos donde se hacían peregrinaciones, rezando para que se haga esta ruta, se había transformado en un mito para los seguidenses. Ya era algo que era parte de la leyenda, no sé. Nunca se creyó que lo íbamos a poder hacer y nos pusimos a trabajar fuertemente con anteproyectos, relevamientos productivos, sociales, y se los llevamos al gobernador de la provincia, Sergio Uribarri, y con esa sensibilidad especial que tiene para los pueblos del interior, lo entendió rápidamente. Y algo que parecía que nunca iba a ser, en dos años estuvo terminado y lo inauguramos. Trepo recuerda con emoción lo que fue la fiesta de inauguración, el reconocimiento de la gente y la alegría de una ruta nueva. Hoy nos animamos, no agrandamos hoy, nos animamos a muchos desafíos muy importantes que eran impensados, y de hecho se visualiza en la ciudad, ¿no? Con estadísticas que no admiten Parangón a lo largo de los 100 años de historia que tenía el pueblo, hoy ya tenemos 106, ¿no? para los 107, y nos llena de orgullo, ¿no? Nos llena de orgullo porque nos tocó a nosotros, me tocó a mí proponer, volver a lo que era el ADN, seguirse un pueblo de progresistas, de emprendedores, donde muchas cosas pasaron mucho antes que en otros lados, y retomar esa genética y montarnos sobre ese pasado, esa historia tan rica y volver a crecer y a ver que los jóvenes pueden quedarse, a constituir su familia, a tener su vivienda, a tener su trabajo, nos da una alegría inmenso. Caminando por Seguí, sus plazas y sus calles, se descubre la relación del jefe comunal con los vecinos que lo conocen de chiquito. Esto era la estación del ferrocarril y Valdío. Claro, la estación está allá donde están los galpones, ¿no? Sí. Donde está el museo era la estación, que no estaba así, pero bueno, no se veía, era todo cerrado. Y esto era todo Valdío, era playa de maniobras, allá donde ve las vías que se doblan así, y mugre. Eso que vos viste ya lo habíamos limpiado nosotros un poco. Y esto dividía el pueblo en dos. Claro, lo que estaban atrás de la vía decían. Ahora, allí en la esquina esa la compró uno de los empresarios más importantes de Seguí. ¿Qué? ¿Entendés? O sea que expandimos el pueblo en calidad y en valores de Israel, ¿no? Y algunas cosas muy novedosas, como un original plan de viviendas, donde la casa la hace la familia que la habita. Hemos hecho un plan de urbanización que incluye un loteo por el cual dispusimos de 144 lotes, que es 200 metros cuadrados, que garantizan que los trabajadores accedan a la tierra en forma totalmente gratuita. Así que cualquier familia que enseguida sea construir a través de un plan Procrear, de un plan del APB, de planes municipales, o por motus propios, con su propio esfuerzo, ya cuenta con su tierra, ¿no? Y este plan en particular que estamos viendo no solamente incluye la tierra en un lugar privilegiado, donde seguí este terreno, sino que también se le entrega a la familia un plano, un manual de especificaciones técnicas y todos los materiales. Absolutamente todos los materiales de primerísima calidad para construir una casa de dos habitaciones que incluye grifería, sanitario, revestimiento, tirantería lustrada a la vista, aberturas de aluminio importantes, ¿no? Medianeras de 30 centímetros, como corresponde, paredes laterales de 20. Y por todo esto, el compromiso de la familia es solamente construirla en un plazo prefijado, de acuerdo a un plan de obra, pero no deben devolver al municipio nada, no devuelven ni un centavo al municipio. ¿Ponen su trabajo? Ponen su esfuerzo, contratan albañiles, generan muchas manos de obra, ¿no? También, esto es lo bueno que trae esto. Y, bueno, ha dado excelentes resultados, estamos muy adelantados. Y, bueno, es un plan muy atípico en toda la provincia por lo que significa. Está hecho con fondos municipales y que más o menos se estima hoy por hoy en un subsidio de 400 mil pesos a 450 mil pesos aproximadamente por familia, porque incluye el terreno y todos los materiales, ¿no? ¿Y cuántas casas se han construido en ese marco? En ese marco tenemos 40 que ya están a la altura del techo, algunas ya están techadas y también hay otras en otros planes que ya se están levantando, atrás del Procrear o de los que hace la familia que recibe solo el terreno, ¿no? Dejamos atrás, Seguí, su gente y sus sueños. Nos vamos en busca de otras historias, otras personas y el orgullo de cada pueblo. La verdad que es muy novedoso lo que vimos particularmente con el tema de las viviendas. es imitable. No sé, cada municipio debe saber si lo puede hacer o no económicamente porque es una inversión importante. Pero esto del compromiso de la gente, de que el propio dueño de casa participe de la construcción, nosotros vimos chicos, vimos acarreando, ayudando a sus padres, vimos gente que por ahí no está formada en albañilería y que sin embargo, con la ayuda de un maestro mayor de obras, de alguien que es de un albañil, va poniéndole su mano a lo que está construyendo que es su casa. Sí, el año pasado cuando lo anunció el intendente Trepo, por ahí muchos tenían dudas, decían, bueno, ¿se va a llegar a cabo o no? Finalmente. Y él decía, bueno, esto es a costo cero, como te lo contaba recién en la nota y depende mucho de la buena voluntad de la familia de que se pueda concretar y efectivamente, bueno, ahora veíamos en las imágenes que las familias están trabajando para tener su casa propia. Y que se puede, efectivamente se puede.